Hay gente de Brasil, Paraguay, Uruguay que ha venido en gran cantidad, se ha redoblado la convocatoria respecto al componente latinoamericano de otros encuentros, así que bien, con mucha ansiedad y bueno, compartiéndolo acá con los compañeros también de la Universidad de Río Cuarto, de la carrera de comunicación. Pues son algunas temáticas que se van a tratar en estos tres días. Bueno, principalmente va a tener en debate el rol del comunicador, en los procesos sociales, cuál es el rol del comunicador en la construcción de los sentidos, de cómo se configura el tejido social, la articulación entre organizaciones también, a través de la comunicación y lo que cada uno tiene para decir. También va a estar en debate e intención lo que son los planes de estudios, la configuración de las carreras de la ciencia de la comunicación y también vamos a debatir sobre legislación y qué es lo que creemos necesario sostener y proponer en términos de lo que es legislación, en términos de comunicación, de los medios de comunicación, no solo en Argentina, sino en los distintos países de Latinoamérica.